Hola y bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un bizcocho genovés. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 100 gramos de harina de trigo. 100 gramos de azúcar. 4 huevos. Y 8 gramos de azúcar avanillado. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Os aconsejo que lo pongáis en un bol grande, ya que a continuación vamos a batir en estos bols. Y así con los 3 huevos que nos quedan. A continuación vamos a pasar a batir las claras. Es muy importante que las batamos bien, porque este bizcocho no lleva levadura. Y lo que le va a hacer que suba es el aire que coja las claras al batirlas. Las claras ya están a punto de nieve, como podéis ver están muy firmes. Así que vamos a pasar a apartar las claras y vamos a seguir con la receta. Este es el momento de poner el horno a precalentar a 180 grados con calor por arriba y por abajo. A continuación le vamos a añadir a las yemas el azúcar avanillado y el azúcar normal. Y vamos a pasar a batirlo hasta que cree una mezcla que sea espumosa y de color blanco. Una vez que nuestra mezcla está, como podéis ver, blanquecina y espumosa, ya está lista. Así que se la vamos a añadir a las claras que teníamos montadas anteriormente. Y a continuación vamos a mezclarlos con ayuda de una lengua pastelera con movimientos envolventes, para no bajar las claras. Una vez que ya tenemos esta mezcla lista, vamos a ir tamizando poco a poco pequeñas cantidades de harina. Y vamos a ir mezclando con movimientos envolventes también. Hemos echado un poco ya. Y así hasta que acabemos con toda la harina. Ya tenemos nuestra mezcla lista. Y por otro lado hemos preparado este molde, que es de 18 cm de diámetro y es desmontable. Le he puesto un papel sulfurizado abajo para que no se nos pegue por aquí, por si acaso, aunque este molde es antiadherente. Si vuestro molde no es antiadherente, le ponéis mantequilla con la ayuda de los dedos y un poco de harina por encima. Y así ya la masa no se os quedará pegada. Y ya vamos a pasar a poner la masa de nuestro bizcocho en el molde. Ya tenemos esto listo y nuestro horno está precalentado. Así que vamos a meterlo y lo vamos a dejar a 180 ºC con calor por arriba y por mojo. Han pasado 20 minutos y nuestro bizcocho ya está listo. Así que vamos a probar que ya está hecho con ayuda de un pinchito. Lo pinchamos y como podéis ver sale totalmente limpio. Así que ya está hecho, vamos a esperar 5 minutos a que se enfríe un poco y poder desmoldarlo. Han pasado 5 minutos y ya podemos desmoldarlo. Vamos a sacarlo por aquí. Y lo vamos a despegar de esta parte como lo habíamos puesto. El papel es muy fácil despegarlo. Una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a dejar en esta rejilla hasta que se enfríe totalmente. Nuestro bizcocho ya se ha enfriado y lo hemos emplatado. Este bizcocho lo podéis utilizar como base de tartas como por ejemplo una San Marcos que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Y también lo podéis utilizar para hacer brazos gitanos o todo lo que se os ocurra. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis, podéis hacerlo vía Facebook o Twitter que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.